¡Bum! ¡Familia! ¡Muy buenas! Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vengo a hablaros de... Bueno, de la última compra que he hecho, que ha sido el micro, ¿vale? He comprado anteriormente, compré un micrófono, unos cascos, ¿vale? De Corsair, los Void Pro 7.1 Que son, pues bueno, lo último que tiene ahora mismo Corsair en el mercado, pues pillé esos cascos ¿Qué es lo que pasa? Que tenían un micro que a mí personalmente, para jugar y hablar en TS, bien Pero si a lo mejor quería grabar algo y tal, no me terminaba de dar la calidad que yo buscaba Cuidado, no busco una calidad de estudio, ni busco una calidad muy buena Pero si es cierto, que era demasiado pobre lo que ofrecía el micro de estos Corsair Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nada, me estuve leyendo, estuve informándome, estuve viendo vídeos Y llegué a la conclusión de que el equilibrio entre el precio que yo estaba dispuesto a pagar Y la calidad que ofrecía, una gama de micrófono, al final yo cogí y me decanté por el Snowball Ice En su versión Ice, ¿vale? Esto de Ice no es el título, ¿no? Del micrófono O sea, el micrófono se llamaría Snowball y después hay varias versiones Yo pillé la versión Ice ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, es un micrófono cardioide, ¿vale? Tiene dos pastillas Cuanto más pastillas, evidentemente, mejor pilla la voz Este en concreto, pues tiene dos Quizás si queremos compararlo con alguno, podríamos fijarnos en el Yeti Que tiene tres, ¿vale? Tiene una pastilla más Pero bueno, yo realmente creo que para podcast, para comentar juegos y todo este tipo de cosas Al menos para mí, para mi criterio, ¿vale? Es más que suficiente la calidad que saca este micrófono Es un micrófono que aparte, en su cajita, viene lo que es el micrófono Viene con un pequeño trípode para que lo pongáis sobre la mesa Viene también ese trípode con unas gomas Que eso está bien porque absorbe parte de los golpes Pero bueno, este tipo de micrófonos que son así, cardioides y demás Y que son de condensador, ¿vale? Pilla muchísimo sonido Entonces, ponerlo en una mesa o sobre una mesa Y jugar con teclado y ratón, evidentemente, no es lo más adecuado, ¿no? Entonces yo cogí y compré un brazo Y lo tengo puesto, pues, de forma que cae sobre las dos pantallas Y me parece bastante bien A mí, personalmente, me da la altura que yo voy buscando La distancia que más o menos tenía en mente Y bueno, pues saca el sonido que... El que estáis oyendo ahora Ni más ni menos El que estáis oyendo Es un micrófono plug and play Eso quiere decir que no lleva drivers Ni lleva ningún tipo de software Sino que directamente lo enchufáis a vuestro ordenador Y automáticamente el sistema operativo lo reconoce Y ya estaría listo para utilizar, ¿vale? Viene con un cable USB Viene con un cable que he oído Es que es muy gordo, es que es muy gordo Ya, bueno, es muy gordo porque es un cable libre de oxígeno Que se llama, ¿vale? Este tipo de cables libres de oxígeno Dan más nitidez al sonido, ¿vale? A la voz, en este caso Yo aún así no lo he usado Porque bueno, como yo estoy comentando Tengo un... He comprado un brazo y demás Y necesitaba un cable más largo Pues nada, de la misma forma He comprado un cable de 3 metros Que es el que yo personalmente quería Y poco más Pero ese cable lo tengo guardado Porque evidentemente Ese cable libre de oxígeno Es mejor que el que incluso ahora tengo ¿Qué pasa? Que con mis pruebas y demás Estoy comprobando que tengo suficiente Con la calidad que vengo a sacar ¿Vale? Este micrófono Lo tenéis en dos versiones Aunque también he visto una tercera Pero realmente no he visto la forma de comprarlo Si alguno lo quiere y se enreda un poco Seguramente sea capaz de llegar a él Hay uno plateado Que es el que no he encontrado No es el que yo quería realmente Pero bueno, aún así Que sepáis que existe un modelo Plateado como color espejo ¿Vale? Después los normales son los blancos Y los negros Yo en concreto he pillado la versión negra Por aquello de que Bueno, pues mi setup viene siendo entero negro Y para que no desentonase el micro blanco Preferí cogerlo en... En esta... En este color, ¿no? ¿Qué más contaros? La verdad es que me estoy enrollando un poco Simplemente para que veáis Hasta qué punto el micro saca Y no saca calidad, ¿vale? Las frecuencias, ¿vale? Las frecuencias van desde 40 Hasta menos 18 Yo sinceramente no os voy a engañar Yo no entiendo demasiado De este tipo de frecuencias y demás Sí que tengo entendido Que abarcan mucho más De lo que el oído puede llegar a captar Y tal y cual Pero en fin Realmente Viene a ser un estándar, ¿vale? En este tipo de... De micros Viene a pesar unos 460 gramos Al final Si lo vais a tener En un trípode O sea, esto no lo vais a sujetar, ¿vale? Con la mano Por lo tanto Lo que pese o no Para mí personalmente Es un poco irrelevante Y las dimensiones son 325 milímetros De circunferencia No podéis cerrar la mano Con el entero Pero bueno, sí podéis cogerlo Sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea Para que os hagáis un poco una idea La verdad No sabría No sabría muy bien cómo... Tenéis de todas maneras Muchos vídeos y tal Por internet Así que Si queréis ver realmente Un tamaño real En cualquier unboxing Salís de ese tipo de duda, ¿no? Si es que la tenéis Pues nada Ahora voy a coger Y me voy a poner Los... Los cascos Y el micro Corsair Y voy a hacer Nuevamente Otra pequeña locución Para que veáis El cambio, ¿no? De un micro a otro Y... Los más ibaritas Quizás Veréis más claro El cambio Y los que a lo mejor Os de un poco más igual El tema de sonido Y no le deis tanta importancia Quizás os parezca Un poco irrelevante, ¿no? O quizás No os haya merecido La pena el cambio Pero bueno Personalmente Para mí Sí que ha merecido la pena Así que A fin de cuenta Creo que con eso Es más que suficiente Pero bueno Ya os digo Os dejo Os dejo por aquí Desde el... Desde el micro Snowball Y pasamos Al micro De los cascos Corsair Vale Pues nada Ahora mismo estoy puesto O sea Ahora mismo estoy hablando Con el... Con el micrófono De los Corsair Voice Pro Y... Bueno Simplemente Quiero que notéis O quiero que Veáis el cambio Si es cierto Que si lo estáis oyendo Desde... Desde unos altavoces externos Y tal A lo mejor No notáis un cambio Que ya os digo yo que sí Pero quizás Si lo que queréis Es notarlo con más nitidez Y llegar hasta... Bueno Hasta ese punto, ¿no? Realmente De diferencia y demás Os aconsejo que Os pongáis unos cascos, ¿vale? Para... Pues para el vídeo entero, ¿no? Tanto para la primera parte Como para esta segunda Este micrófono Eh... Sí que trae un filtro Antipop Eh... Lo trae la misma Caja de los auriculares Pero... Bueno Es verdad que a lo mejor Nos quita un poco El tema de las PES Y un poco de los impactos Estos de... De aire Pero ya os digo La calidad Deja un poco que desear Eh... Al menos para grabar un vídeo Yo os digo que si... Que si es para hablar Por TS con los amigotes Y demás Pues sí que tenéis Más que suficiente, ¿no? Pero bueno Como yo lo quería Para algo más Pues... Pues sí... Sí vi conveniente Hacer el cambio, ¿no? Así que... Para muestra Un botón Así que este audio Es el de... El de... Del micro De los cascos Y el anterior Era el del Snowball Eh... Sacas conclusiones Y... Y bueno Y si se nota o no se nota Ya es un poco Opinión personal Pero evidentemente Yo creo que Que he ganado ¿Vale? Yo creo que he ganado Así que... Poco más No me enrollo más Porque realmente No sé muy bien Que deciros Ya os he explicado Lo básico Que lo he explicado antes Con el... Con el Snowball Así que esta prueba De sonido ya Queda más que completa Con... Con la sarta De tonterías Que estoy diciendo Así que señores Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver!